Casi la mitad no han votado, voten por favor, estamos votando, faltan varios, no tiene cuero la votación todavía, estamos votando, segunda votación, bueno, votación no válida. Hay 100 diputados aquí dentro, 100, voten por favor, hay muchos diputados que no han votado y se termina el tiempo, diputadas y diputados. Se termina el tiempo, como decía mi profesora, una profesora que yo tenía que se llamaba Lelín, decía, ustedes quieren que yo me dé gañote, pero le pedimos que vamos a concentrarnos en la curul, porque es lo que estamos perdiendo el tiempo. Mira, vamos a dejarlo señores, porque así no se puede. Cierro la sesión y la convoco para el próximo martes, así no. Continuamos con la siguiente resolución. El proyecto de resolución de esta Cámara de Diputados, mediante el cual solicita al Ayuntamiento del Distrito Nacional y al Ministerio de Medio Ambiente declarar áreas protegidas municipal, todas las áreas verdes y comunes del sector Los Jardines del Norte, lugar ubicado en el centro de la circunstancia número 2 del Distrito Nacional con categoría especial de manejo. Este proyecto del diputado Tobía Crespo fue remitido a estudio de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La Comisión rindió su informe, por lo que solicito al Pleno que liberemos de lectura el proyecto para que podamos escuchar el informe de la Comisión y los posteriores argumentos sobre el mismo. ¿Verdad, Tobía? Ok. Los que estén de acuerdo, pulsen sí, y si no están de acuerdo, pulsen no, por favor. Lo habíamos, sí, así mismo es. Le había llegado el momento, pero lo dejamos sobre la mesa, creo que en una o dos ocasiones. En la sesión número 28. Estamos votando, ¿sí o no? Liberal de lectura el proyecto para escuchar el informe de la Comisión. Betty Jerónimo solicita que le habiliten el sistema y varios diputados más. colegas, veo que cada vez estamos poniéndonos menos. Vamos a terminar esta sesión porque necesitamos avanzar un poquito más. Tenemos una agenda bastante gruesa. Entonces, votación no válida. Este, ahora que podemos, vamos a avanzar, vamos a llamar a los señores diputados a que ocupen sus curules, por favor. Gracias. Para que hagamos el ejercicio del voto, tal y como establece el reglamento interior de esta Cámara, desde nuestras respectivas curules. Voy a volver a someter en una segunda votación el pedimento. Tobías. Llamo a los diputados a que ocupen sus curules. ¿Dónde está Richard? ¿Eh? Ok. Voy a volver a someter, pero necesitamos que los diputados, porque han salido varios. Ahí. Bien. Vamos a esperar que se sienten los señores diputados que están haciendo ingreso al pleno. Vamos a pedirle que por favor se sienten. que voy a someter en una segunda votación. Y le pido a los demás que vamos a estar un rato, vamos a concluir con los trabajos de hoy. miren ayer todo el país alabando la aprobación, ¿verdad? Del proyecto que aprobamos ayer, que fue muy importante. Una ley. Ok. Se aprobó en primera ya. Ok. ¿Lo aprobaron igual? Ok. Qué bueno. Es una buena noticia. Bien. Miren, tenemos ciento y tantos diputados aquí presentes. Entonces, voy a someter de nuevo que el proyecto sea liberado de lectura. Solamente liberarlo de lectura. A votación. Recuerden que es segunda votación. Lo que indica que tendremos que esperar tres minutos y la votación no es validada por el quórum de los votantes. la curul del profesor. Ah, hola. Voten por favor para que no se caiga la votación de nuevo. Estamos votando. Ok. Ahí vamos. Faltan varios. Por votar. Aprobado. Solicito al doctor Agustín Burgo que dé lectura. Les informo a los diputados que lamentablemente el quórum está precario. Entonces, vamos a dedicarle un tiempito para que podamos tener la productividad. La doctora Rafael Alburquerque y el profesor Camacho que han estado sentados aquí de este lado saben y me han dicho siempre que la productividad de un año se logra día a día. Día a día. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, vamos a conocer tres o cuatro proyectos más y vamos a agilizar también para que los turnos sean más breves. Para que terminemos a la dos, doy algo, ¿verdad? Y nos vayamos ya. Adelante, doctor Agustín Burgos. Gracias. Conclusión y recomendación de la comisión. La comisión permanente de medio ambiente y recursos naturales apoderada para el estudio y proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual solicita al ayuntamiento del Distrito Nacional y al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales declarar áreas protegidas municipal todas las áreas verdes y comunes del sector Los Jardines del Norte, lugar ubicado dentro de la circuncrición número dos del Distrito Nacional con categoría de manejo de treinta después de analizar la iniciativa revisar el aporte de la Oficina Técnica de Revisión Legislativa y escuchar al proponente diputado Rafael Tobías Crespo decidió rendir al Pleno de la Cámara de Diputados un informe favorable con modificaciones y a la vez solicitar el voto positivo para su aprobación por la Comisión Permanente de Medio Ambiente y Recursos Naturales resolución de la Cámara de Diputados mediante la cual se recomienda al Presidente de la República instruye al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en coordinación con el Ayuntamiento del Distrito Nacional declarar áreas verdes protegidas municipales para todas las áreas verdes y comunes del sector Los Sardines del Norte esa fue la propuesta de modificación de la Comisión al título de proponente considerando primero que siendo los recursos naturales la biodiversidad los ecosistemas patrimonio común de la Nación Dominicana y esenciales para la sociedad es deber y responsabilidad del Estado y de sus instituciones incluyendo el gobierno central y los gobiernos municipales y cada ciudadano cuidar de que no se agoten deteriore o degraden para que puedan ser aprovechados racionalmente y disfrutados por las generaciones presentes y futuras considerando segundo que en el acuerdo a la ley número 176 guión 07 dentro de las competencias propias o exclusivas de los ayuntamientos se encuentra normar la organización y gestionar el espacio público tanto urbano como rural y preservar el patrimonio histórico y cultural del municipio considerando tercero que el sector de los jardines del norte del distrito nacional de la circuncrición del distrito nacional es de las pocas áreas de pulmón verde junto al jardín botánico nacional y el parque zoológico nacional arquitecto Manuel Valverde podesta que aún lo queda a la parte norte del distrito nacional contiene tanto dentro como en sus alrededores una gran diversidad de ecosistemas y especies de flora y fauna muchas de ellas endémicas y amenazadas sin embargo esta requiere un alto grado de mantenimiento e intervención municipal y medioambiental para su conservación evitar un alto grado de contaminación de la misma así como impedir la ocupación de estos terrenos por particulares situación que ha sido ha ido reclamada ha sido reclamada y demandada por todos sus residentes y las instituciones comunitarias y sociales que interactúan en el sector desde su fundación en el año mil novecientos setenta y cuatro considerando cuarto que dentro de estas especies se encuentra samán samanea samán gina extranjera pichillovium dulce cabirma guarea ginonia mango magifera índica capeche mastocilón capechizuán caoba cituenia majoni palma real roistonia española hijabilla ura cristian mariposa anfibios reptiles aves y mamíferos considerando quinto que según el informe de julio de 2010 elaborado por enrique garcía y ricardo garcía sobre la biodieselidad de ecosistema flora y fauna mariposa anfibios reptiles aves y mamíferos en los jardines del norte en el sendero alrededor de la laguna aurelio se encuentran las siguientes especies de anfibios y reptiles macopempén bufos marinos y rana toro lagarto verde lagarto cabezón y lagarto común así como los lagartos terrestres rana ameima chilonea chisoloema y marihuanita lady leixot falus personatus culebrita sabanera y chipichucu pamifron y la culebrita verde uramacen catebi considerando sexto que en el sendero del bosque húmedo se reportan especies de reptiles como son lagarto aborícolas abicitote y adititus en sendero bosque de galera existe el anfibio introducido conocido comúnmente como maco pen pen que bufo marinus y la rana saltarina osteopilus dominicinexi la cual es exclusiva de la isla española dentro de los reptiles se registran lagarto común anolis distuchu lagarto cabezón anolis cibotes y saltacote saltacocote anolis valeutus así se reconocen ejemplares de mariposas como son mariposas de los cítricos papillus papillo de molus ngm voluntanina del golfo a vanile vanillae ngm blanca del sur asia asia monuste ngm y caribeña de tres ojos junonía evarete ngm vista la constitución de la república vista la ley número sesenta guión cero cero del dieciocho de agosto del dos mil que crea la secretaría de estado de medio ambiente y recursos naturales vista la ley número ciento setenta y seis guión cero siete del diecisiete de junio del dos mil siete del distrito nacional de los municipios modificada por la ley trescientos cuarenta y uno guión cero nueve veintiséis de noviembre dos mil nueve visto el informe sobre evaluación ecológica rápida sobre la biodiversidad ecosistema flora y fauna mariposas anfibios reptiles aves y mamíferos en los jardines del norte del mes de julio del dos mil diez elaborado por los señores enrique garcía y ricardo garcía resuelve único resolución de la cámara de diputados mediante la cual recomienda al presidente de la república instruy al ministro de medio ambiente y recursos naturales en coordinación con el ayuntamiento del distrito nacional a declarar áreas protegidas municipal todas las áreas verdes y comunes del sector los jardines del norte por la comisión de medio ambiente Juan Agustín Medina Santo presidente Máximo Castro Silverio vicepresidente Ana Mercedes Rodríguez secretaria Frank Junior Guerrero Mateo Héctor bienvenido Ramírez Vido José David Pérez Reyes Juan Alberto Aquino José Horacio Grullón Sócrates Pérez Lorenzo Román de Jesús Vargas Pedro César Mota Pacheco todos miembros de la comisión yo solo espero que Crespo me diga si leí bien esos nombres muchas gracias diputado el presidente de la comisión bien vamos a darle la palabra al diputado proponente de este proyecto Rafael Tobías Crespo tiene la palabra diputado buenas tardes presidenta en funciones bufete directivo diputados y diputadas en primer lugar agradecer a la comisión permanente de medio ambiente en la persona de Agustín que de manera rápida y con todo el criterio de presteza y profesionalidad junto a todos los miembros analizaron y discutieron esta iniciativa que es un proyecto de resolución que no es vinculante porque solicitándole al ayuntamiento y al ministerio de medio ambiente declarar áreas protegidas municipales todas las áreas verdes de los jardines del norte los jardines del norte que es un sector que tiene 50 años ya de haber sido construido por el expresidente Joaquín Balaguer en el año 1973 nosotros nos mudamos a ir presidente en el año 1974 quiere decir que ya tenemos en esa zona alrededor de 49 años es un sector que viene siendo un pulmón verde en la parte norte del distrito nacional que junto al jardín botánico al jardín botánico nacional y con el zoológico que empalma ya por la zona de Arroyo Hondo tienen una gran diversidad tanto de flora y fauna en la cual nosotros debemos de preservar adicionalmente los jardines del norte tiene un 73% de sus áreas verdes presidente solamente está construido el 27% es un sector que cualquier municipio cualquier ciudadano quisiera vivir en ese espacio ecológico dentro del centro del distrito nacional es un sector urbano de alto valor medioambiental incluso las universidades que están próximas a ella han declarado a este sector como bosque urbano bosque urbano y han estado haciendo estudios científicos e investigaciones para preservar toda la flora y la fauna que hay en los jardines del norte nosotros desde hace ese tiempo presidente hemos estado defendiendo las áreas verdes y llevando espacios de recreación dentro de las posibilidades para conservar y evitar que esas áreas sean invadidas como fueron invadidas por ejemplo la zona de los ríos de los multi de los ríos la cañada de los ríos hasta la 800 que ahora nosotros tenemos un gran problema con el ministerio de vivienda y la CAS para rehabilitar esa cañada y lograr que el valor a nivel medioambiental y que los jardineros todos los residentes de los jardineros y los que visitan ahí puedan disfrutar de lo que muchos nosotros estamos buscando en nuestros barrios que es tranquilidad y paz en ese sentido presidente usted que conoce los jardines del norte y precisamente creo que el sábado estaba ahí halagando a las madres en los jardines del norte en un parque de ese sector que es el famoso parque Jumbo que es uno de los parques más grandes estaba agasajando ahí a las madres conoce todo el territorio de los jardines nuestro objetivo con este proyecto de resolución es solicitar que el ayuntamiento del distrito nacional en coordinación con medioambiente declare área protegida municipal no es área protegida nacional porque la área protegida nacional requiere una ley y eso lo hace medioambiente pero la alcaldía presidente tiene la facultad por la ley de medioambiente de hacer estas resoluciones en beneficio de la colectividad de los que son residentes en ese municipio en ese aspecto quiero solicitar a todos los diputados y diputadas ojalá tengamos el cuórum correspondiente el voto favorable para esta iniciativa que va en beneficio de preservar el pulmón verde que representa los jardines del norte junto al botánico y al zoológico en la circuncrición número 2 gracias presidente bien de un chequeito todavía un chequeito ahí tengo que tener cuidado desde la demarcación donde yo habito donde yo estoy yo creo que no hay voto no se quiere que está presidente se quedó pegado está ok tú sabes que ese sistema de sonido ya lo arreglaron ok hay una modificación no paga el sonido está ahora ya ok hay una modificación del diputado proponente del mismo que es el diputado que es el diputado Tobía Crespo que dice modificar ruego la atención de los señores diputados el dispositivo único para que diga único recomendar al presidente de la república instruir al ministerio de medio ambiente y ahí continúa y al ayuntamiento del distrito ok y continúa igual entonces eh antes de someter como modestamente verdad yo soy diputado de esa circuncisión solo quiero expresar que yo respaldo esta resolución y que los jardines del norte son y el área verdad un pulmón bastante importante de la ciudad capital en esa área está el jardín botánico como muy bien lo señaló el diputado Tobía Crespo pero además hay otras importantes áreas verde y parte del cinturón verde que lamentablemente eh fueron ocupados en tiempos anteriores como es el caso de una buena parte de los ríos como le dicen allá en la circuncisión como hay dos ríos cada uno de los ríos ricos y otro de los ríos pobres exactamente y de la ochocientas que lamentablemente han sido mal ocupadas entonces este proyecto nosotros le brindamos todos nuestros respaldos pero vamos a volver a darle la oportunidad porque el diputado Tobía para hacer una precisión muy pequeña el porqué de la conservación presidente aparte de tener dos de las principales universidades del país que trabajan la investigación del sector de los jardines la UFU la UFU en los jardines del norte está ubicado los dos grandes manantiales que las dos principales de agua que venden agua potable al país extraen su agua en esos manantiales desde los años desde hace 50 años los ríos en los jardines tienen por debajo un río manantial natural que es la el agua más cristalina y más natural la principal empresa cervecera del país por eso se están prohibiendo mucho los pozos en los jardines para no contaminar 24 horas extrae toda el agua de su producción de cerveza de los jardines del norte para que estemos entendiendo la situación de por qué preservar entonces someto a votación esta modificación ya leída por nosotros los diputados que estén de acuerdo y las señoras diputadas que estén de acuerdo por favor exprésense pulsando sí si no está de acuerdo tiene la oportunidad de pulsar no lo someto a votación estas modificaciones esta modificación que todavía le hace algunos ajustes al proyecto del propio diputado todavía crepo estamos votando la pizarra y el sistema medio lento voten por favor sí o no sí o no sí o no voten por favor estamos votando voten por favor faltan algunos que no han votado el tiempo termina aprobado fue por la mínima sí pero aprobado entonces someto a votación el proyecto de resolución de esta cámara de diputados mediante el cual solicita al ayuntamiento del distrito nacional y al ministerio de medio ambiente y recursos naturales el declarar áreas protegidas municipal todas las áreas verdes y comunes del sector los jardines del norte lugar ubicado en el centro de la circunstición número 2 del distrito nacional del distrito nacional los que estén de acuerdo aprobarlo ah no perdón el informe someto a votación el informe de la comisión con su modificación estamos votando informe con su modificación estamos votando por favor honorables diputados voten por favor ahorita por un poco se queda voten por favor faltan diputados los que no han votado se termina el tiempo y no tiene quórum todavía la votación ya sé aprobado el informe someto a votación en única lectura con su informe y su modificación el proyecto de resolución de esta cámara de diputados mediante el cual solicita al ayuntamiento del distrito nacional y al ministerio de medio ambiente y recursos naturales declarar área protegida municipal todas las áreas verdes y comunes del sector los jardines del norte a votación en única lectura con su informe y su modificación estamos votando sí o no sí o no voten por favor muchos no han votado casi la mitad no han votado ahora sí entraron de golpe voten por favor estamos votando faltan varios no tiene cuero la votación todavía se termina el tiempo se termina el tiempo varios no han votado míralo ahí si se lo estamos diciendo aquí hay ciento y pico de diputados vamos a someterlo de nuevo de nuevo si lo estamos diciendo bien someto el proyecto con su informe a votación de nuevo y su modificación ya leímos el enunciado estamos votando segunda votación tenemos alrededor de 100 diputados aquí dentro sí o no voten por favor estamos votando estamos votando muchos no han votado vuelvo y reitero está pasando lo mismo de ahorita faltan muchos diputados por votar que no han ejercido su derecho al voto voten por favor aprobado en única lectura voy a someter vamos a conocer solo dos proyectos más vamos a someter que dejemos sobre la mesa todos los restantes de la estructura ocho excepto ocho cuatro treinta y cinco y siguiente para conocer el siguiente ocho cuatro treinta y cinco y ocho cuatro treinta y seis y si podemos conocemos el de la doce punto uno pero ocho cuatro treinta y cinco entonces someto a votación dejar sobre la mesa los restantes de la estructura ocho excepto ocho cuatro del ocho cuatro treinta y cinco en adelante el siguiente del ocho cuatro treinta y seis para que estén edificados es un proyecto de ley que modifica las cámaras de comercio y el treinta y seis es un proyecto de reconocimiento a personalidades en el exterior con motivo de la vista pública que oportunamente celebraremos en Estados Unidos en la circuncrición número dos a votación dejar sobre la mesa estos proyectos de ley estos proyectos de resolución conjuntamente que están en la estructura ocho uno más ve y búscamelo Aguilera donde Román mandamelo voten por favor sí o no mándamelo estamos votando sí o no voten por favor sí o no se termina el tiempo no se marca hay un tema con la curul de Lía Westin Chávez aprobado conocemos el ocho cuatro treinta y cinco es el proyecto de ley que modifica la ley sobre cámaras de comercio agricultura e industriales este proyecto viene del Senado de la República proyecto de ley que modifica los artículos quince dieciséis dieciséis punto uno dieciséis punto dos punto uno y diecisiete de la ley cincuenta ocho siete del cuatro de junio de mil novecientos ochenta y siete que es sobre las cámaras oficiales de comercio agricultura e industriales fue iniciado en el Senado de la República luego la proponente es la senadora Farid Farid de Raful luego se remitió a la comisión de industria y comercio la cual rindió un informe favorable un informe corto entonces vamos a solicitar que se libere de lectura para escuchar el informe que rinde la comisión a votación sí o no desde luego que la pretensión es sólo aprobar en primera lectura que ese tipo de proyecto no se puede llevar rápido para ver qué pasa di que zapata a ver si le pisa un callo a alguien pero viene del Senado o sea que el Senado estamos votando sí o no liberarlo de lectura voten por favor muchos diputados no han votado se termina el tiempo se termina el tiempo votación no válida lo someto de nuevo que el proyecto sea liberado de lectura porque tenemos 100 diputados aquí presentes estamos votando sí o no hay 100 estamos votando es de agricultura muchos sectores productivos del país han estado esperando este importante proyecto que es una actualización de la ley estamos votando sí o no por eso quiero ver si podemos conocerlo estamos votando muchos diputados no han votado es bueno que lo sepan y se termina el tiempo se termina el tiempo bueno votación no válido no válido no válido Gracias. Gracias. Bueno, colegas, ustedes saben que el pleno es soberano, ¿verdad? Todos tenemos mucho tiempo, menos para perderlo. ¿O funcionamos o sencillamente cierro la sesión y ya? No me gusta, no me gusta porque afecto. ¿Tú me entiendes? La verdad es que no me gusta, pero óyeme, si hay 100 diputados aquí dentro, ¿cómo que no permitimos que se nos caigan tres votaciones o dos? ¿Tú me entiendes? Dime, Richard, ¿cuántos tenemos? Hay 100 diputados aquí dentro, ¿eh? 100. ¿Terminamos ya? ¿Pasó? Ok. Someto a votación, liberarlo de lectura para, ya hubiéramos terminado, para poder escuchar el informe y dar lectura al informe que rinde la comisión. A votación, ¿sí o no? No, porque aquí somos todos, ¿verdad? Como decía mi profesora, como decía mi profesora, una profesora que yo tenía que se llamaba Lelín, decía, ¿ustedes quieren que yo me dé gañote? Y los diputados quieren que voten, y si no, ¿qué vamos a hacer? Miren, yo no llamé ahora a votar, mira, mira cuántos votos van, ¿tú entiendes? Entonces, óyeme. Aprobado, señora secretaria de lectura, por favor, honorables diputados, vamos a conocer estos dos proyectos, este uno y el que viene. Adelante, señora secretaria, son proyectos que no meditan grandes discusiones, creo yo. Si la hay, entonces ya eso es otra cosa, pero no creo. Entonces, vamos a dar un chancecito, el país se lo agradece. Adelante, Soraya Suárez. Conclusión y recomendación de la comisión. La Comisión Permanente de Industria y Comercio, apoderada para el estudio del proyecto de ley que modifica los artículos 15, 16, 16.1 y 17 de la ley número 50-87 del 4 de junio de 1987, que deroga y sustituye la ley número 42 del año 1942 sobre las Cámaras Oficiales de Comercio, Agricultura e Industrias de la República, luego de analizar la iniciativa y el reporte de la Oficina Técnica de Revisión Legislativa y escuchar a los señores Lorenz R. Taveras, en representación de la proponente senadora Faride Virginia Raful Soriano, Víctor Rodríguez, director de la Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas, OTCA, Johan López, consultor jurídico, Claudio Fernández, director del Comercio Interno, y Ramón Pérez Ten, viceministro del Ministerio de Agricultura, y determinar que los métodos alternativos de resolución de conflictos son cada vez más usados en la era digital, con miras a obtener soluciones efectivas y satisfactorias, siendo el arbitraje uno de los métodos más usados para resolver disputas comerciales, que parte de los ajustes hechos en el marco legal de la República Dominicana ha sido la creación de mecanismos y centros para la resolución alternativa de conflictos dentro de las cámaras de comercio y producción, de modo que sean compatibles con el derecho comercial moderno, siendo la incorporación del arbitraje parte importante de la ley número 50-87 del 4 de junio del 1987, que deroga y sustituye la ley número 42 del año 1942 sobre las cámaras oficiales de comercio, agricultura e industrias de la República, que una vez aprobada la ley número 489-08, 19 de diciembre de 2008, sobre arbitraje comercial conjuntamente con la evolución de las prácticas en materia de arbitraje, desde el punto de vista comparado, implicaron la necesidad de modificar la ley número 50-87, lo cual se realizó mediante la ley número 181-09 del 6 de julio del 2009, que introduce las modificaciones a la ley número 50-87 de fecha 4 de junio del 1987 sobre cámaras oficiales de comercio y producción de la República, que para adaptar a la ley número 50-87 a la realidad legal y práctica moderna de los métodos alternativos de resolución de conflictos a nivel nacional e internacional, incluyendo su adaptación a los puntos de contacto con la ley número 489-08 sobre arbitraje comercial, así como asegurar la aplicación e interpretación efectiva de la ley número 50-87, es necesario que sobre esta legislación y sus modificaciones se realicen ajustes terminológicos y que se especificen atribuciones y procedimientos. Por lo antes expuesto, la Comisión decidió presentar al Pleno de la Cámara de Diputados un informe favorable y recomienda dar el voto positivo para su aprobación. Por la Comisión Permanente de Industria y Comercio, Firmandario de Jesús Zapata, Presidente, Saury Antonio Mota, Vicepresidente, Nicolás Hidalgo, Almanzar, Secretario, los miembros, Franklin Ramírez de los Santos, Miguel Andrés Gutiérrez Díaz, Luis René Fernández, José Miguel Ferreira Torres, Juan Suazo Marte, José Benedicto Hernández Tejada, Edio Oscar Montas Guerrero, Rogelio Alfonso Genao. Bueno, son todos. Voy a otorgar el uso de la palabra en lo que pido a los señores diputados que ocupen sus curules, al diputado Darío de Jesús Zapata. ¿Dónde está Richard? Gracias, Presidente. Buenas tardes, bufet directivo, diputados y diputadas. Este interesantísimo proyecto de ley que busca modificar los artículos 15, 16, 16, 1 y 17 de la ley número 50-87 sobre la Cámara Oficial de Comercio, Agricultura e Industria. Lo que persigue en la esencia del proyecto es que los conflictos internos en materia de comercio sean solucionados a través de la creación de una corte de arbitraje. Una corte de arbitraje que va a trabajar de manera discrecional, privada, con un rayo de acción nacional e internacional. Se creará la corte contentiva de una junta directiva que va a designar un bufet directivo compuesto por 15 miembros máximo en donde fungirá un presidente, un vicepresidente, un vocal y demás miembros. Podrían ser ratificados o cambiados a más tardar a los dos años de su permanencia. Con esta corte de arbitraje se van a solucionar una serie de conflictos de manera administrativa sin necesidad de llegar a otros órganos que conllevarían mucho tiempo, pero además todo lo que tiene que ver con los laudos judiciales, decisiones administrativas en materia de comercio, en donde habrá que resolver conflictos y resoluciones, esta corte tendría competencia para resolverlo, señor presidente. Llámese una decisión judicial que amerite decisiones de conflicto, podría la corte solucionarla sin necesidad de acogerse a las decisiones ya emanadas. Todo siempre y cuando no transfiera a los linderos de orden público de materia comercial o civil. Por lo que nosotros entendemos que es un proyecto importante, viene del Senado, fue aprobado y nosotros lo aprobamos sin modificación, por lo que solicitamos, honorables diputados y diputadas, el voto favorable. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Nicolás Hidalgo. Le pedimos a los diputados que no nos pidan la urgencia, es un proyecto que hay que llevarlo al paso, suave. Buenas tardes, presidente, demás bufet directivos, diputadas y diputados. Este proyecto de ley es sumamente importante por varias razones que es la Cámara de Comercio y Productores. y la Constitución de la República Dominicana. Diferentes conflictos surgen entre nosotros, los empresarios, los pequeños y micro comerciantes. Cuando en una parte no nos podemos poner de acuerdo, amistablemente, entonces tendremos que agotar un proceso judicial y en esos procesos judiciales, ustedes saben, colegas, que se gasta tiempo y dinero y muchas veces nosotros como comerciantes nos vemos afectados hasta las relaciones y amistades por no poder entendernos de manera que este proyecto de ley a través de arbitrajes viene a resolver esas situaciones. Pero además viene a resolver también la rapidez de entendernos y colaborar con la institución que muchas veces se rige a través de una decisión de nosotros. con este proyecto de ley viene a fundamentar el concepto de amistades que tenemos los comerciantes que pertenecemos a las Cámaras de Comercio de la República Dominicana. De manera que nosotros solicitamos el voto favorable para este tan importante proyecto de ley. Muchísimas gracias, diputadas y diputados. Gracias. Entonces vamos a someter a votación el informe. Lo vamos a conocer en primera lectura y cuando le corresponda lo conocemos en segunda. Que eso sería la semana que viene. Así cualquier sector que todavía tenga algo más que decir podrá hacerlo. A votación el informe en primera lectura. ponderado por el diputado Darío de Jesús Zapata y por el diputado Nicolás Hidalgo. A votación. Sí o no. Muchos sectores de la vida nacional han estado pidiendo la aprobación de este proyecto. Nos faltan algunos queridos colegas diputados que no están en sus curules y estamos votando ya lleva algún tiempito la votación en poco tiempo se agota este es el penúltimo proyecto que estamos conociendo en el día de hoy nos queda uno solo voten por favor hay muchos diputados que no han votado y se termina el tiempo diputadas y diputados se termina el tiempo tenemos ciento y pico de diputados lo que indica que hay casi veinte diputados que no ejercieron su derecho al voto votación no válida no sale en algunos casos es que no ha salido pero le pedimos que vamos a concentrarnos en la curul porque lo que estamos perdiendo el tiempo someto de nuevo a votación el informe de nuevo lo someto a votación voten por favor sí o no según sea su criterio sí o no estamos votando cada diputado céntrese en su curul y usted verá como el voto le sale además de que está un poco lento estamos votando voten por favor sí o no vamos a ver si es el sistema o qué voten por favor sí o no recuerden segunda votación mira a ver diputado hay muchos diputados que solo han marcado mira yo voy a yo creo vamos a dejarlo señores porque así no se puede así no se puede cierro la sesión y la convoco para el próximo martes así no no